Sangre y agua derramada por mí en la cruz, en la cruz por amor Agonizando, ¿te acordaste que soy un pobre pecador? Oh Señor, de tu sangre nace y crece vida nueva, con el agua limpias todo mi dolor Fuente de salvación Brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia Brota humana ante el amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia En ti confío Señor Sangre y agua de una herida mortal, se regó tu bondad Oh Señor, moribundo Me bautizas desde tu interior, desde tu dolor Oh Señor En un mar de gracia y misericordia Tú sumerges mi pecado y mi temor, fuente de salvación Brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia Brota humana ante el de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia Brota humana ante el de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia Brota humana ante el de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia Alabanos sea Señor, gloria y alabanos sea a ti, gracias Te alabamos Dios, te bendecimos Dios, te adoramos Dios, te alzamos, te glorificamos Gloria a ti por siempre, para siempre Dios Mi alma te adora y mi corazón te alaba Creo que me están escuchando bien, hermanos Déjame saber Y entremos en la gloriosa presencia del Señor Para siempre sea alabado Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre, bendito y alabado Para siempre sea alabado Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre, bendito y alabado Para siempre sea alabado Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre, bendito y alabado Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te salzamos, te damos gracias por tu inmensa presencia. En esta noche queremos pedir por aquellas personas que tienen algún problema y no pueden, Dios, dormir bien. Pedimos que tú los toques, que tú los sanes, que tú los abraces en este momento. Ven, oh Dios Santo. Padre Celestial, me acuesto esta noche en tu presencia. Te agradezco por el día que me has regalado, por las alegrías, las tristezas, por los aprendizajes y desafíos. Dios, pido que me ayude a descansar mi cuerpo y mi mente, que me llenes de tu paz y de tu amor, que me protejas de todo mal. Señor, te confío mis preocupaciones y mis miedos. Sé que estás conmigo y me cuidas. En el nombre de Jesús, Dios de misericordia, escucha mi oración. Sé que estás conmigo y que me cuidas. Tú pides, te pido que me ayudes a dormir. El insomnio me está agotando. No puedo descansar y me siento cansado y agotado. Te pido que me llenes de tu paz y de tu amor. Que me apoyes y que me ayudes. Y me ayudes a dejar todas mis preocupaciones y mis miedos. Que me ayudes a desrelajarme y a conciliar el sueño. Te confío mi cuerpo y mi mente. Sé que estás conmigo y me ayudarás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre. Por los siglos y los siglos. Amén. Bendito y alabado seas, Señor. Alabado y glorificado seas. Escríbele aquí, hermano. Llene de tu paz. Que me llenes de tu paz y tu amor. Lléname de tu paz y tu amor. Lléname, Jesús, en esta noche de tu paz y tu amor. Esa es nuestra oración, nuestro pedido. Para ti, oh Dios, que eres tan bueno. Pero un Dios que eres tan maravilloso. Un Dios que eres tan majestuoso. Un Dios que eres tan santo. Nosotros queremos alabarte, Dios tan bueno. Tenemos un Dios tan bueno, hermano. Lo traicioné. Alabado sea, Jesús. Yo lo ofendí con mis culpas. Su costado atravesé. Yo lo negué más de tres veces. Y su santo rostro yo abofeteé. Y cuando todos van a pedrearme, no me condenas, solo me pides. Y no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme. Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Yo le doy un beso de rodillas ante él. Porque solo él puede, por su misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a pedrearme, no me condenas, solo me pides, no peques más Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo Cuando vuelvo junto al Padre, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, lo tengo yo Alabado sea Dios, gloria, gloria, gloria y alabanza, santo eres Dios Escríbele aquí hermano mío, que Dios tan bueno tenemos, alabado y exalzado ser Glorificado y exalzado, gloria a ti Jesús Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, lo tengo yo Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno Gracias Jesús, gloria y alabanza a ti, gracias Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como haré en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Buenas noches mis hermanos para todos Amén Amén